Ay, amor, pulsiste en mi corazón, nombre de cielo, fuego que quema el pecho, y sin el mar no soy feliz con solo pensar en ti, aunque me llera tu desensitiedad, y la amargura de verte en brazos de otro amor, llena mi vida de llanto y de dolor, como tu voz, como tu amor, se espuma mi decepción. El día en ti feliz yo te vi, mi cielo más claro brilló, mi triste camino se iluminó, y al ver en tus ojos me estremecieron, de ti de tus labios en flor, bendice las nieves de amor, ay, si un fe me envía, que ahoga mi vida, en llanto de celos míos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!